...el ruido de las campañas y de la votación, le podamos dar un espacio tranquilo y abierto al único camino hacia la reconstrucción de los vínculos y de la unidad, que es lo que más necesitamos, vincularnos y sentirnos hermanos de una gran patria como la patria chilena. Esto es precisamente lo que necesita nuestro país, nuestro querido Chile, luego de un profundo proceso de desintegración moral, institucional y social que hemos vivido en los últimos tres años. No queremos más mancillada nuestra bandera, no queremos más esas ofensas a nuestras familias, a nuestros niños, por unas personas que se sientan, que aborrecen lo que es nuestra tradición, nuestras culturas y nuestra patria. Esta también es una hora indispensable para agradecer, no solamente a los que están aquí presentes, que representan a millones de chilenos, que con alegría hoy día descansan porque ha triunfado el sentido común. Y con mucha humildad y también con mucha sencillez, tenemos que reconocer el indispensable y decisivo rol que jugaron distintos dirigentes intelectuales y ciudadanos de todos los sectores políticos. Porque este es un triunfo transversal, no es un triunfo de unos pocos. Este es un triunfo rotundo de todos aquellos que aman a Chile, como les digo, de políticos, intelectuales, ciudadanos y también de muchos movimientos sociales que trabajaron y se la jugaron por este triunfo que hoy día celebramos. Muchos de ellos tuvieron la valentía de pagar costos personales, de sufrir incomprensión, porque antepusieron la responsabilidad del país antes de pensar en sí mismos. Pensaron en el bien de Chile y no en su bien personal. Y ellos, sin renunciar a sus convicciones, superaron distancias históricas que podíamos tener y que se habían plasmado en distintas votaciones y le dieron este gran triunfo, esta gran mayoría al sentido común para recuperar Chile. Sin el apoyo y el compromiso de todos ellos, este triunfo de los chilenos no habría sido posible. Y eso se reconoce y se agradece. También debemos valorar la entrega y el compromiso de todos aquellos que sobrepusieron los intereses del país, de la patria, a las aspiraciones individuales y enfrentaron de manera coordinada y unitaria la recta final de este proceso. ¿Para qué decir el agradecimiento a esos miles de apoderados que a lo largo de todo Chile se la jugaron, a todos aquellos que los organizaron y trabajaron para que esta fuera una elección transparente, donde nadie tuviera dudas de que este iba a ser un triunfo contundente, de nuevo, del sentido común? A todos ellos, a lo largo de todo Chile, Darika Magallanes, muchas gracias por jugarse por la patria. Pero lejos, lejos como siempre, el mayor reconocimiento y agradecimiento es para cada uno de esos millones y millones de chilenos que permitieron este triunfo, que con su voto, su compromiso y con su esfuerzo, han salvado a Chile de un camino sin retorno a la división y al fracaso. Camino por el que nos querían llevar a aquellos militantes y partidarios del Frente Amplio y del Partido Comunista. Hasta hay las palabras entonces de José Antonio Kast, el ex candidato presidencial del Partido Republicano, que se mantuvo en silencio en general durante la campaña. La estrategia tanto de los partidos de Chile Vamos como del Partido Republicano fue que hubiera otro tipo de vocerías que no tuvieran que ver con los partidos políticos, ni con el ex candidato José Antonio Kast. Ahora hace un llamado entonces a la unidad. José Antonio Kast, sin comprometer algún mecanismo específico ni una forma específica de continuar el proceso constituyente. Y lo otro que va a ser interesante va a ser qué postura va a tomar el partido de la gente, porque tiene muchos parlamentarios. Y si ahora todo el proceso tiene que trasladarse al Congreso, y es ahí donde se van a firmar los acuerdos, donde se va a elaborar el plan, cuál es el mecanismo para elegir a los convencionales, si es que va a haber una nueva convención constitucional, bueno, ¿qué va a decir también el partido de la gente que tiene, creo que nueve parlamentarios? Claro, recordemos que se necesitan cuatro séptimos del Congreso, con la reforma constitucional que se aprobó durante la campaña, son cuatro séptimos los que se necesitan para reformar la actual constitución y llamar a un nuevo proceso constituyente. De modo que tendrá que haber mayorías en que estén partidos de Chile Vamos, partidos del oficialismo, y también puede tener un rol importante ahí, como bisagra, el partido de la gente.